Yo al 2012 le pido un gobierno competente, que llegue a toda la gente que no nos mande al olvido, que esté muy bien instruido, que afronte esta etapa dura, pero siempre con cordura, buen talante y mejor corte, y que no haga ni un recorte en sanidad y cultura. Yo al 2012 le pido una pública enseñanza, un gran tiempo de bonanza, que no haya un solo despido, que traiga todo un surtido de esperanza florecida, que no falte la comida, el trabajo y la salud, ni diez dedos a un laú para alegrarnos la vida.